Música CNC Noticias recorre todas las comunas de Cartago y su zona rural, esta vez de nuevo visitamos el corregimiento de Zaragoza, este maravilloso sector agrícola y turístico ubicado a tan solo 7 minutos de la ciudad. Allí dialogamos con habitantes de este sector. Es importante agradecerle a estos medios de comunicación que hacen esa conectividad de la comunidad con sus mandatarios y en este caso con los secretarios. Más que hacerle un llamado de atención o reiterarle la situación que viene viviendo Zaragoza, es invitar a los secretarios de despacho. No se nos olvide que los secretarios de despacho son funcionarios públicos. Y decir aquí que hay falencias y hay necesidades, claro que las hay, pero qué tal si le hacemos una invitación hoy desde Zaragoza a los secretarios de planeación para que nos digan qué ha pasado con los CISBEN de Zaragoza, cómo hacer una jornada de actualización del CISBEN aquí en Zaragoza y evitar que la gente de Zaragoza, de esta comunidad, se traslade hasta el centro donde están ubicadas las oficinas. Eso en el caso del CISBEN que es muy necesario, sobre todo para las personas adultas mayores con la atención de salud. Segundo, Secretaría de Salud, qué bueno que nos visite y nos diga por qué la atención desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el puesto de salud de Zaragoza. Es importante entender la comunidad, que los secretarios hacen esfuerzos para atender la comunidad, pero sí quisiéramos que nos dijeran ellos a primera mano o de primera mano qué pasa con la atención después de las 3 de la tarde. Si hay una urgencia, en Zaragoza no es atendida después de las 3 y media que termina la atención en el puesto de salud. Igual en educación, qué bueno también decirle a la Secretaría de Educación que nos visite, que venga, que haga una socialización de qué nos tiene para el próximo año lectivo, en donde los padres de familia deben hacer vaca o hacer una colecta para hacer el aseo en los diferentes planteles educativos aquí en Zaragoza. Y ni qué decir del parque, un tema que ha venido siendo intermitente, pero que también le digo a la comunidad, a los amigos que se me acercan, esperemos, qué bueno una visita del Secretario de Infraestructura y que nos diga cómo va el proceso del parque, la remodelación, por qué tanta intermitencia, unos días vienen, otros días no y así sucesivamente. Y pues la verdad es que la comunidad se siente afectada, tanto que habían pensado en hacer algunos campeonatos, como los hace aquí la exconcejal Janet Quintero, el excandidato a la alcaldía Benjamín, a grado que ha hecho varios campeonatos. Hoy no se pueden hacer porque lógicamente pues la obra que se inició en el parque no permite hacerlo. Entonces, Sebas, aprovechar este medio y no criticar a la administración, al contrario, hacerles una invitación a los secretarios para que cada uno venga y nos diga qué nos tiene preparado para Zaragoza, qué hay en vías, qué hay en infraestructura, qué hay en educación, qué hay en salud, qué hay en el tema de planeación. Y eso sería muy bueno porque la comunidad, todos se preguntan qué hay para Zaragoza y nadie sabe respondernos. Si usted tiene una problemática, algo positivo o por mejorar en su barrio, contáctenos. Recuerde que estamos con la comunidad, al lado de nuestra gente.